Hola chicos que tal, bienvenidos a un nuevo video más para el canal, soy Slender War y bueno compañeros simplemente quiero avisarles que acabo de crear un nuevo canal que se llama Dan Real Show que lo tendrán aquí en la descripción, también aquí les pondré una tarjetita y aparte en la pantalla final también tendrán mi primer video de mi canal que pues es nuevo, que lo hice con un amigo mío, perdón que haga un video así, quería hacer algo más pro pero simplemente quería avisarles no, porque si no les aviso como el otro video va a tener apoyo, así que en general chicos todos los que sean suscriptores de corazón de Slender War, pásense porque este video va a ser eliminado en 24 horas, así que pues los que se suscriban y pasen para allá tendrán un saludito y algún premio especial que se sorteará entre todas las personas que se pasen a suscribir a mi canal, que es un canal de vlogs, de retos, ahí lo verán, ahí está mi presentación, es una presentación solamente dura un minuto, así que nada, todos los que sean fans de corazón de Slender War pues pásense a mi canal, que pues lo tengo aquí en la descripción, los voy a poner en todas partes para que se pasen y esperemos llegar a una meta de mil suscriptores pues esperemos que en una semana o menos, vale así que nada chicos, por favor pásense que este video se va a borrar en 24 horas y en serio, comenten ahí, se van de parte mía y también tienen una votación en el video dado de allá para que sepa que vienen de parte mía y si es así comenten para que yo nos pueda saludar en el próximo video de The Blocking Dead que nos acercamos en el final de temporada The Blocking Dead así que nada chicos, muchas gracias por el apoyo y pues bueno, perdón por hacer este video así, pero solo quería avisarles de mi nuevo canal así que nada chicos, soy Slender World y nos vemos hasta la próxima apoyen mi canal, por favor denle like y suscríbanse porfis nos vemos, chao chao